Muy buenas, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Mario y esto es Pesame en Juegos. Este vídeo lo estoy dedicando más que todo a los pedidos que me están haciendo últimamente, pues no tengo mucho tiempo para poder hacer un post en la página web, ¿ok? Así que más fácil se me hace hacerlo de esta forma. Este vídeo se va a quedar tal cual en el canal, dedicado a pedidos de juegos indie, de juegos que no pesen mucho, de juegos que sean para un jugador, de juegos que solamente tengan campaña. ¿Ok chicos? Así que si tú me haces un pedido, lo subo de esta forma. Está comprimido en WinRAR, descomprimes el derecho a extraer aquí, ¿ok? Entras y ejecutas la aplicación que haya, ¿ok? Pero por ejemplo, si tú encuentras un juego de esta forma como este de aquí, que entras y encuentras un archivo que se llama Launcher con este ícono que ven aquí, entonces ejecutas el archivo Launcher. No ejecutes el otro porque no vas a poder entrar al juego, ¿ok? Si hay algún paso difícil, pondré unas instrucciones al lado del enlace del juego para que te guíes si es algo difícil. Nada más, ¿ok? Bien, eso es todo. Nada más, espero que les haya gustado este pequeño vídeo rápido y preciso, directo a lo que me iba directamente desde el comienzo, ¿ok? Será hasta la próxima. Yo me tengo que ir. No olviden dejarle un like al vídeo, por favor, y nos vemos. Chao.